Ya no le tenemos al Bush derrotado en la Elkland, están ahí. Por eso me preocupó hoy un artículo en Página 12 firmado por Luis Bruste, que no desconozco que estaba hecho para explicar una política económica del tipo creneciano, neofreniciana, de Obama, etc. Pero que en el conjunto para un territorio desprevenido tendía a santificarlo y tendía a poner esa vieja cosa de que los demócratas que se hacen. El señor Obama es el presidente de Estados Unidos hace 5 años, ha hecho las invasiones que ha hecho, es el director de la agencia, percibe la Agencia Nacional de Seguridad, o por lo menos la conduce, la CIA, etc. Con política creneciana o sin ella, y además la política creneciana está esa también, para chicharrarnos, para generar crisis. Entonces me parece que los tenemos que poner al imperio de Obama en el lugar que tienen, porque no podemos bajar absolutamente la guardia frente a ellos. Por buena que nos pueda aparecer alguna política puntual en favor de los pobres de Estados Unidos. En relación con Venezuela pasó el episodio de DERIA. Bueno, lo peor que podía pasar con el episodio de DERIA es que nos llevara a una división entre nosotros, los medios rápidamente. Ricardo hizo una respuesta, o le buscaron una respuesta, le hizo y enseguida arman un poco a River rápidamente, que no tenía nada que ver con los dichos de uno y de otro. Yo lo escuché a DERIA explicando que él había hecho esto, se reconoció como alguien, como un seguidor de Pablo Freire, mencionó el tema de la palabra generadora, y dijo que el tema ese lo hacía y lo usaba como un elemento para pensar, para hacer pensar, para provocar. El tema del fusilamiento, de las posibilidades de fusilamiento, etc. Yo creo que DERIA tiene derecho a que le creamos por sus enormes aportes a la causa popular iniciada en el 2003, uno de los picos, su actuación, cuando la derecha avanzaba sobre la Plaza de Mayo el día de la 125. Por eso, no nos impide considerar que nosotros nos tenemos que cuidar muchísimo, que lo que él hizo fue un error, que está abierto al uso de la derecha mediática. O sea, yo lo considero como un error desde ese punto de vista, aun cuando creo ciertamente sus intenciones. Dicho esto, quiero decir que el tema del fusilamiento no se puede sacar de los contextos. La República Argentina, digamos, inició prácticamente su historia con el fusilamiento de Liniers, que era un héroe de la reconquista y la defensa frente a los ingleses. O sea, hay historias. La revolución cubana fusiló, la comandancia del Che, la cabaña fusiló a los torturadores. Y era otra época, otro contexto, otra revolución. Yo pienso que hoy nosotros de eso no deberíamos ni siquiera mencionarlo, que en los tiempos democráticos de hoy de América Latina no podemos permitirnos comer al caníbal, hacer lo que hay en eso. Pero los fusiladores en la Argentina y en América Latina han sido siempre ellos. Siempre han sido ellos. Todas las terapias, ¿sabes? Han sido fusiladores a la luz del día y han sido fusiladores en la sombra de la noche. Para mencionar solamente el siglo XX y no mencionar las matanzas de roca que todos conocemos, hablemos simplemente de los centenares de obreros fusilados a la luz del día, obreros rendidos en la Patagonia. Eso por un lado. Hablemos de los fusilados en la noche, de la Revolución Libertadora, en el Rastoral de Suárez y en otros lugares y del fusilamiento del General Valle y su compañero a la luz del día. Si hablamos de América Latina, hablemos de lo que hicieron en Chile. Es cierto, Salvador Allende se negó a hacer, a tomar ninguna medida contra ellos y no vamos a hacer historia contrafáctica pensando que hubiera sido si Allende, qué sé yo. Pero lo cierto es que los que fusilan siempre son ellos. Estos que hoy se escandalizan, incluidos los radicales. La Revolución Fusiladora tenía como ministros destacados miembros del Partido Radical, destacados miembros también del Partido Socialista de su rama Gorila y todos ellos consintieron los fusilamientos. Que no sean hipócritas. Pese a eso, nosotros no nos vamos a comer al caníbal. Estamos en contra de eso, pero no estamos en contra de la aplicación escrita de la ley. O sea, eso es otra cosa. Y creo que en eso los gobiernos populares han sido hablando y yo creo que el gobierno de Venezuela hoy tiene que ser muy duro en la aplicación de la ley para que lo que sea es un arma contra un gobierno democrático que se llama a la rebelión, etc. Bueno, con respecto al país, yo, digamos, creo que estoy de acuerdo con todas las cosas que dijo Eduardo y sin embargo no estoy de acuerdo con el tono y con el conjunto. Yo creo que todas esas cosas faltan y sin embargo de un discurso así faltaría decir ¿pero entonces qué hicimos? No, yo creo que en este país se ha hecho mucho que en todos los procesos históricos quedan enormes deudas siempre pero que hoy estamos en un momento en que hacer un recetario o un programa de gobierno me parece que no es la mejor forma de aportar tocando todos los temas que están como inconclusos. A mí me parece que tendríamos que tratar de focalizar en dos o tres temas como creo que lo hemos hecho en la última carta. Hay un tema que lo hemos tomado con mucha seriedad que es el de los precios cuidados. Cantabierta se comprometió y el otro día hubo una polémica sobre si aportaron o no los precios cuidados y hubo una posición intermedia que planteó Eduardo que se había discutido en Unidos y organizados que era participar en los precios cuidados pero sin identificación política. Yo creo que eso es un error y que en los precios cuidados hay que participar identificándose políticamente que ese es el salto que tenemos que dar que lo tenemos que discutir políticamente con banderas y le tenemos que explicar a la gente cómo es este tema cómo es el tema de la concentración sin ningún problema. No tenemos que ser de vecinos interesados tenemos que ser de militantes políticos que estamos defendiendo la causa y que en la causa de los precios cuidados en el control de precios en la lucha contra la concentración se liberó una batalla fundamental hoy para todos. Dentro de eso discutimos en la coordinación realizar un informe sobre la concentración en Argentina un informe muy pedagógico con los nombres de las empresas las marcas que comercializan el porciento de mercado que ocupan en cada uno de los rubros el origen del capital. Es como para que cada uno como para entregar digamos como para para que esta lucha por los precios cuidados y por la defensa del bolsillo de los argentinos se transforme en una lucha política y se ve claridad quiénes son los que manipulan los precios los que generan las situaciones que generan. Yo como una como una cosa y acá digamos voy a hacer lo que digo que no habría que hacer pero digo me parece que hay una una cuestión pendiente cuando hoy veo lo de la ganancia de los bancos que sale que aumentaron el 50% respecto del año pasado que se han llevado 30 mil millones de pesos de utilidades me parece que hay una cosa que estuvo siempre en la agenda del gobierno lo mencionó Néstor lo mencionó Cristina en algún momento y creo que si no ha hecho si no se ha hecho es porque ha faltado fuerza ha faltado la fuerza política para hacerlo y por ahí en estos dos años podemos ver que aunque es una reforma tributaria importante que haga más justa la tributación que no vaya la tributación sobre el consumo como cae hoy fundamentalmente y eso no ha sido alterado ni siquiera por las retenciones como conjunto de los tributos y me parece que a eso tendríamos que ayudar y finalmente hago votos y pienso que nosotros nos tendríamos que sumar al deseo de que en esta pelea para que el bolsillo de los argentinos no pierda por esta devaluación a la que obligaran al gobierno las firmas concentradas que como les dicen seriales fundamentalmente ellos que se aumente la asignación universal por hijo que es una de las grandes medidas y que los aumentos en paritarias sean razonables en el sentido de que no sean un arrojar no hasta el fuego pero que también recuperen una parte importante de lo que el salario ha perdido con esta medida o sea que nosotros deberíamos manifestarlo en favor de eso bueno gracias a todos